Música Un cordial y especial saludo. Quiero decirles que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tiene 71 años de existencia. En estos 71 años de existencia se ha dado solución a unas 300 mil familias. Eso significa 1.200.000 personas beneficiadas por esta tarea que hace la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. ¿Quiénes son los afiliados? Los afiliados son todos los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Actualmente tenemos un promedio de 392.000 afiliados y entregamos 20.000 soluciones de vivienda al año. Nosotros tenemos cuatro modelos para dar solución de vivienda. El primero, el tradicional, Vivienda 14, donde cada uno de los afiliados tiene sus ahorros, sus cesantías y un subsidio de vivienda. Con eso, él puede adquirir su vivienda nueva o usada en cualquier lugar de Colombia. Nuestro segundo modelo, Vivienda 8. En Vivienda 8 nosotros le suministramos a nuestros afiliados lo que son sus cesantías y sus ahorros. Eso no quiere decir que pierda el subsidio de vivienda. Él sigue ahorrando y en el año 14, con el subsidio de vivienda, seguramente cancela también la deuda que ha adquirido en el año 8, producto de la adquisición de su vivienda. El tercer modelo es Leasing Habitacional, lanzado hace tres años en la ciudad de Medellín. El Leasing Habitacional es una posibilidad para todos los que están recién ingresados a las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, ya que con dos años o 24 cuotas, ellos pueden acceder a ser dueños de una vivienda por el modelo de Leasing Habitacional. Y el cuarto modelo es el Fondo de Solidaridad, que es el reconocimiento que hace el Gobierno Nacional a todos los militares y policías que en cumplimiento del deber fallecen o quedan heridos con una discapacidad importante y nosotros le entregamos una vivienda subsidiada. A todos ustedes los invito a seguir afiliados a Caja Honor. Lo más importante, el subsidio de vivienda que se adquiere en el año 14. También quiero comentarles que los trámites aquí en Caja Honor son totalmente gratuitos. No hay necesidad de buscar tramitadores. Aquí tenemos gente especializada, profesionales, que le dan la asesoría necesaria para cumplir ese sueño tan importante de todos nosotros de tener vivienda propia. Recordar que la vivienda propia no solamente es un sueño, sino que aquí lo hemos llamado la seguridad de la familia. Ahí va a estar su esposa, sus hijos y usted mismo, con esa seguridad de tener su vivienda, su casa, su hogar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!